Chicago 5 Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi bohío y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Viento vuelve a ser como ayer para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia Sondero, esto es Chicago 5 Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi bohío y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Viento vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi bohío y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Viento vuelve a ser como ayer 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 Viento vuelve a ser como ayer